Ustedes lo conocerán también, a Nicanor Marte Frutos, que asume como presidente en el 2003, es el quinto presidente de Colorado de la edad democrática. Hace una negociación con Lino Viedo, porque Lino Viedo estaba escondido, luego supuestamente se entrega a la justicia, pero previo a negociación con Nicanor Marte Frutos, donde hace un intercambio. Gracias al fuerte poder de control que tiene el Partido Colorado y que en este caso tenía el presidente de Frutos, logra absorberlo a Lino Viedo del intentón de golpe de 1996 y del golpe de Estado de 1999, de la matanza de jóvenes del marzo paraguayo. Lo logran absorber libre de culpa, de toda culpa, y en contrapartida Lino Viedo crea un partido político, porque Lino Viedo tiene ciertas características mesiánicas y tiene cierta ascendencia en el coloradismo, y por lo tanto este nuevo partido logra, como la idea era, lograr contrarrestarle votos a lo que se venía viendo ya como la figura del ex obispo Fernando Lugo. Por otro lado, estamos en un momento, en la década pasada, donde los latifundios, dedicados a la ganadería fundamentalmente, se comienzan a convertir en campos ojeros. Hoy por hoy Paraguay, que son los países con mayor expansión de las hojas transgénicas del cono sur, esto obviamente implicó en estos últimos 10 años la expulsión de cientos de miles de campesinos, ya sea por presión y compra de sus tierras, ya sea por presión de la fumigación con agrotóxicos, ya sea por la depreciación de los precios de los productos campesinos, y obviamente se comenzaron a consolidar los sectores de la ganadería para la exportación y la soja. Estas dos actividades principales están controladas fundamentalmente por pocas multinacionales que son las que proveen los insumos para llevar adelante esta actividad, y seis filiolíticos multinacionales controlan también la exportación de carne al Paraguay. Ahora bien, eso en cuanto a algunas características de la década pasada, en relación al comportamiento del sistema político paraguayo. Desde el lado de las organizaciones, de la sociedad civil, de los movimientos sociales, de los movimientos populares, en plena transición, sobre todo a partir del 1994, se comienza a movilizar fuertemente y a reorganizar los movimientos sociales en Paraguay. Se lleva adelante la primera huelga general nacional en el 1994, ese mismo año también se emprende la primera gran marcha campesina a la capital de Asunción, en una marcha campesina que se suele hacer todos los actos que impresionan a las organizaciones campesinas, donde las organizaciones campesinas reivindican ciertas materias que tienen que ver con la mejora de los precios, la reforma agraria, pero sobre todo el sector de los sindicatos y las organizaciones campesinas, sus reivindicaciones apuntaban sobre todo a frenar las políticas de ajuste estructural, que se intentaron llevar adelante en el gobierno colorado, las privatizaciones que se lograron frenar gracias a las movilizaciones campesinas y sindicales. Y también se sumaban otros sectores a la lucha social como los movimientos estudiantiles, por los boletos estudiantiles, los sindechos. Estamos hablando de una década donde hay una alta politización de los movimientos sociales. En este contexto, hacia el año 2006, comienza a emerger la figura de Fernando Lugo. Fernando Lugo, muy apegado, muy conocido por las organizaciones campesinas, que permanentemente fue una figura que se mostraba solidaria desde la Iglesia hacia las principales reivindicaciones de los pueblos indígenas y de todos los sectores en situaciones de exclusión. Y de ahí que Fernando Lugo va a encabezar una serie de marchas y va a ser el logrador principal de varias movilizaciones sociales en distintos puntos del país. También va a acompañar mucho los cortes de ruta, ocupaciones de tierra. Y bueno, entonces comienza a emerger como una figura que no es ni del Partido Liberal, ni del Partido Colorado tradicional, sino que es una persona apolítica, que es una estructura política, una persona de la Iglesia, es un país eminentemente católico. Y de ahí que un sector, un sector de los movimientos sociales, en este coño ya, en su organización muy pequeñita política, le plantea la posibilidad de ser candidato a presidente. Bueno, de ahí que en poco tiempo, primero se afilia al Partido Democrático Cristiano, en la Iglesia Cristiana, luego se afilia al Tecochollán, y luego, este más, ya al 2007, se crea la Alianza Patrónica para el Cambio, donde es una alianza que incluye al Partido Liberal, que durante más de 60 años no pudo estar en el poder. Bueno, la base de su tentación de Lugo es, sobre todo son los movimientos sociales. Más de 20 movimientos sociales y partidos de izquierda son los que posicionan electoralmente a la figura de Lugo. Y luego con el apoyo del Partido Liberal, también con esta alianza para la Iglesia Cristiana, es decir, que se hace una alianza democrática totalmente distinta al Partido Liberal y al Partido Popular. ¿Cuáles son las promesas, una vez que Lugo candidato? La reforma agraria integral urgente, la reforma del Poder Judicial altamente corrompido, y sin ningún tipo de autonomía, la recuperación, sobre todo de la seguridad nacional, entendida como soberanía energética. Esto es muy importante por la cuestión de Itaipú. En Paraguay hablar de Itaipú es sumamente importante. Y una de las banderas, desde Lugo, era recuperar la soberanía energética, por Itaipú y por la seguridad. Es una promesa electoral. Esto implicaba una libertad para poder disponer de los excedentes de Itaipú, que hasta el año 2020 Paraguay no nos fue disponer. También las promesas de elevar los niveles de empleo, mejorar la salud, la educación, un combate frontal a la pobreza, emprender un modelo de democracia apoyado en la participación ciudadana, promesas sobre la libertad, la transparencia en la administración pública. promesas que cautivaron a la ciudadanía. Obviamente, en 2008, en un proceso de excredimiento de diferentes experiencias del gobierno colorado, donde los colorados están divididos entre sí, en diferentes sectores, que se aburran claramente mafiosos, y con diferentes sectores que estaban confrontados entre sí. Esto lo aprovechó Lugo y, en el 2008, gana con el 40.7 de los votos. Es un paso sumamente importante en la historia de Paraguay. Después de 61 años del gobierno colorado, se produce por primera vez una alternancia en el sistema político, y sobre todo pacífica, cosa que anteriormente cuando hubo cambios allá por 1930, siempre fueron violentos. Pero, obviamente, que Lugo recibe una herencia pesadísima en cuanto al tipo de estructura estatal y al tipo de configuración del sistema económico, donde iba a ser muy difícil poder gobernar con patrones y una cultura política altamente preventaria y entelar. En ese sentido, si lo tenemos que sintetizar, ya antes de la transición democrática, pero sobre todo luego de la transición democrática, se puede visualizar en Paraguay quiénes tienen la sartén por el mano, quiénes tienen el poder real en Paraguay. Los ganaderos, esto ya venía de hace 140 años atrás, después de la guerra de la Tierra y la Alianza, que están representados en la asociación rural del Paraguay. Los ojeros, un nuevo grupo, como sabemos, que se está constituyendo con fuerza en Sudamérica, que en el caso de Paraguay están agrupados en la unión de clientes del Paraguay, que tienen muchísimo poder en la opinión pública, en la opinión de la comunicación, en el Parlamento. Las multinacionales, que comenzaron a tener un papel muy importante con la caída de Estonia. Los multinacionales fueron, junto con el gobierno de Estados Unidos, quienes lograron que justamente Rodríguez pueda abrir el mercado en Paraguay. Y el empresariado corrupto, el pseudoempresariado que les comentaba al principio, y la mafia. La mafia que en Paraguay tiene muchísimo poder. Ahora, se está presentando una figura sumamente potente del Partido Colorado, Carter, de apellido Carter, claramente ligado a la mafia del narcotráfico, y a todo lo que es el contrabando de cigarrillos, con mucha promoción, por parte de los medios, de invasión de comunicación. Recuerden este nombre, Carter. El próximo candidato, seguramente, está presidente por el Partido Colorado. Estos son, digamos, los poderes reales con los cuales Lugo tiene que lidiar en un sistema político con esta característica. Bueno, pero, en estos tres años, en estos tres años, ¿cuál es el balance de la gestión de Lugo? Hay algunas continuidades y hay algunos cambios. Respecto a los cambios favorables, si los podemos realizar rápidamente, tenemos que reconocer que Lugo representa un estilo de que es algo más democrático, al cual Paraguay no está acostumbrado. Es más, a Lugo se lo ve como una persona floja, débil, justamente por tener un estilo de gestión más democrático. Tiene muchas críticas en la prensa por ser una persona tumultuñativa, por su personalidad y por, digamos, tratar de tener otro tipo de patrón del manejo del poder. El gobierno, de Lugo, se ha caracterizado también por priorizar las políticas sociales, sobre todo educación y salud. Fundamentalmente, salud mejoró muchísimo. Anteriormente, en salud, siempre, el hospital era cancelado. hoy por hoy, digamos, ya hay servicios gratuitos, se ha enfatizado todo lo que tiene que ver con la atención primaria de la salud, dedicamientos gratuitos, se ha basado muchísimo en este terreno, pero obviamente nos faltan mucho. como les comentaba también, un logro importantísimo de Lugo fue el haber manejado en mucha transparencia las negociaciones con Brasil, en Taipú, y concretamente estas negociaciones más transparentes ante lo que yo le ha dado mucha legitimidad y hace muy poco, hace dos meses, ha logrado resultados concretos, resultados concretos en las negociaciones con Brasil. Y esto, obviamente, ha impactado fuertemente, positivamente, la autoestima de la sociedad paraguaya, revalorizando su autoestima. Y también, una cuestión importante, un logro de la luna de Lugo, es que ha tejido una serie de alianzas regionales con Brasil, con Venezuela, con Argentina, con Uruguay, y fundamentalmente se ha apoyado en Lula y en Chávez. Esto le ha representado ciertos factores de estabilidad en momentos donde están siendo muy cuestionados Lugo, donde se lo acusaba, digamos, de ciertas, digamos, con ciertos indicativos, como que, si hubiera sido un partido de izquierda que iba a llevar adelante la expropiación de las propiedades, como una persona que iba a terminar con las libertades, etc. Y esto, un poco, terminó siendo equilibrio. Además de las negociaciones en términos económicos como en estos dos países.